y el curso de repostería en la cárcel para ver si me rebajaban condena oye y luego me acabé aficionando que me lo iba a decir como la paquí no entró en picasen sin saber hacer la o con un canuto y acabó escribiendo la obra de teatro esa que hicimos todas por navidad que yo hablaba detrás de ella lo más que lo pase dios es que una nunca acaba de conocer a la que tiene al lado de verdad una puede ser una mula y de repente ser una pianista cojonuda por ejemplo una hacker cojonuda por ejemplo no no te creas que nada más arrepiento un poco de qué pues eso de haber sido demasiado hacker un caso es demasiado hacker ya me entiendes que no que la mamen era demasiado ambiciosa por eso acaba que estáis en el talego bueno afortunadamente ya estás fuera y ahora puedes comenzar de nuevo si yo ya más de un mes fuera de la cárcel y no encuentro trabajo nadie quiere contratarme con lo bueno que tú eres eso digo yo pero nada he llamado a todas las puertas que conozco hasta mis antiguos jefes que me caen como el culo y ni por esas te lo digo de verdad es que haber estado en la cárcel pesa mucho a que luego digan que ya hemos cumplido con la asociada cuando nos echan yo la mierda hombre queramos o no queramos siempre estamos marcadas para toda la vida si como quieren que no aceptemos curros ilegales si nadie nos ofrece una legal si es que está todo mal montado si así es y por eso has venido a verme no por ver si tenía algún trabajo o algo bueno por eso y porque entramos juntas en picasen y cinco años dan para mucho bueno no te sientas mal que estoy encantada que lo hayas hecho de verdad además tú ya somos como dos hermanas y las hermanas se ayudan no tía muchas gracias que no no de verdad el virar es muy grande si es que pensé en ti porque eras el cerebro del módulo anda anda tampoco había que ser insten hombre no había que ser insten pero había que saber tratar a los funcionarios a ver a quién pedir favores a quién hacérselos yo de verdad por eso me alegro que te vaya también la verdad es que no me puedo quejar tengo dos negocios un papi un taller que funcionan que los pocos y en ninguno necesitará soporte informático verdad no no coco no mira en el pack se lo hacen ellos mismos y el del taller lo hace mi hijo es muy básico así tú quieres yo puedo hablar con ellos y preguntarles y si necesitan a alguien no 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 quiero que les pongas en un compromiso porque yo de neumáticos y dibujos no tengo ni idea y para trabajar en un bar hasta las cuatro de la mañana pues ya tengo pues entonces no puedo ayudarte tampoco esperaba yo que me salvara la vida la primera de cambio pero bueno si te enteras de algo yo sé que me vas a llamar por supuesto aunque estoy pensando en algo que acabas de decir si los trabajos legales no te dan bola pues tendremos que recurrir a uno ilegal pensando algo en concreto quizá sí siempre va bien tener una hacker como tú cerca se agradece si necesitará un trabajo discreto que estaría dispuesta o prefieres algo legal a ver no puedo esperar yendo por lo legal no puedo esperar yendo por lo legal chau chau chau